Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra Fernández. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. La bronca, o mejor dicho, si esa va a ser la propuesta del Partido Popular, la bronca permanente. Porque liderar la oposición no quiere decir oponerse a todo, señor Casado. Quiere decir presentar propuestas alternativas, algo que usted no ha hecho. Su única propuesta ha sido, sistemáticamente y desde el mismo día de la investidura, oponerse a todo lo que diga el Gobierno. Tanto ha sido su empeño en oponerse, y esto también se lo recordaba hace 15 días, que han llegado a oponerse a lo que ustedes mismos defendían. Mire, protestaban porque querían medidas más duras y luego porque las medidas eran duras. Protestaban porque no había suficiente estado de alarma y luego protestaban porque había estado de alarma. Y el problema, señor Casado y señores del Partido Popular, es que la política del no a todo no ayuda ni a los sanitarios, ni a combatir el virus, ni a la sanidad pública, ni a mejorar la situación de las residencias, ni nos ayuda en nada contra la pandemia, ni nos ayuda en la crisis social y económica que está viniendo ya derivada de la crisis sanitaria. Realmente lo que creo, señor Casado, es que su no a todo es una declaración de impotencia y de falta de ideas de su grupo parlamentario, de su partido político. Y mire, ya para concluir, se lo decía en mi intervención y se lo repetía el presidente del Gobierno. Yo creo que ya está bien, señor Casado. Nosotros somos un pueblo de gente sensata. Somos un pueblo de gente sensata. Déjennos llorar en paz a nuestros fallecidos. Déjennos aplaudir a nuestros sanitarios, que se lo merecen todo. Déjennos alegrarnos porque estamos por fin doblando la pandemia, porque estamos superando esto y lo estamos haciendo juntos. Y, sobre todo, señor Casado, deje de sembrar rencor y de poner palos en las ruedas, que este país ya tiene bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lastra.